Deja, deja que te cuente, deja que te interese el nuevo chisme que está caliente. Ay, 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 deja, deja que te cuente, deja que te interese el nuevo chisme que está caliente. Oye, ¿qué pasa? Mira, me acorda a mi abuelita, ¿cuál es el problema? Gracias, gracias. Es que así que llegué bajándome del avión desde aquellos audios europeos. Así es, pero te me viste a Londres, ¿verdad? Más adelante, esta próxima semana, verán la entrevista completa con Penélope Cruz y Javier Bardem. ¿Buena onda o no? Somos de los pocos que hablamos con ellos. ¿Buena onda? Muy buena onda y hablan de su faceta como padres, como actores y este nuevo proyecto. Así que todo eso se lo voy a tener más adelante, pero sentémonos que lo que les tengo ahorita, muy bueno. Cuéntanos. Ay, ay, ay. ¿Está guapo del qué vas a hablar? Es que esta familia Thatcher sí hace de todo, señores. Y les cuento que uno de ellos, no Alan, nuestro querido Alan, sino que Mark regresa a la pantalla y van a ver de qué manera lo está haciendo. Tiene un personaje bastante inusual, un experto en algo así como el sexo. Él mismo habló con nuestros amigos de Televisa Espectáculos sobre este nuevo reto y vamos a ver cómo se prepara para convertirse en todo una senesal. Yo le enseñé. ¿Me enseñaste? ¿Me enseñaste? ¿Cómo hermano mayor? ¿Cómo debe de ser? Hay que enseñarme. Es su gurú. Parte del elenco de ¿Qué pobres están ricos? Producción de Rocio Campo integrado por Mark Thatcher, Ingrid Martz, Raquel Pankowski y Silvia Pasquel realizaron su primera sesión fotográfica y ahí Mark habló de su personaje llamado Alejo, un hombre obsesivo que buscará arrebatarles la felicidad a los demás. Porque el tipo es así, es así, le encanta, es muy sexoso, es muy aventado con las chavas y siempre las trata de conquistar porque él se denomina a sí mismo el gurú del sexo. ¡Miau! ¿Y Mark se identifica con Alejo en esa parte del gurú? ¿Del gurú? No, no, en lo absoluto, en lo absoluto me identifico con Alejo, no, en eso no. Yo soy muy obsesivo del orden. Yo si de repente en mi oficina entra alguien, me doy cuenta porque el cenicero está movido. Una comedia romántica donde Raquel Pankowski y Silvia Pasquel le imprimirán todo su profesionalismo. Por su parte, Ingrid Martz reveló que su operación de rodilla tendrá que ser pospuesta tras aceptar este proyecto. La telenovela vale mucho la pena, es un proyecto verdaderamente bueno. Y que de pronto se quedan sin nada y que tienen que recibir la lección, ¿verdad? De que la riqueza no está en las posesiones, sino en las personas, en los sentimientos. Se llama Vilma y está perdidamente enamorada de su jefe, que es Mark Thatcher. Y por amor al jefe es que ella transgrede sus principios. De hecho, esta semana entraba a quirófano, ya tenía la cita para la operación y demás, ya era un hecho. Este, y de repente cayó este trabajo del cielo. Bueno, obviamente, pues, me duele, me molesta, se me inflama, cosas que no son normales y que no deberían de ser. Con imágenes de Antonio Salazar, Televisa, Espectáculos, Eden Dorantes. Ay, pues va a estar buena, ¿eh? Un gurú sexual. Mira, va a ser malo. Gurú experto. ¿Va a ser malo? Va a ser malo, malo. Ya lo sabía. Para ir en contra de Jaime Camil, que ya lo habíamos dicho, y Zúria Vega. Pero la novela empieza que te mueres. Ya te contaron, ya te contaron. No, es que me encontré a Zúria Vega. Ah, ok. Y me platicó, entra el 11 de noviembre, ya están grabando, están felices, y no, va a ser una temática muy divertida. Bueno, porque tiene... Va a haber sexo, y eso es divertido. No, porque va a ser así como drama, pero también tiene ese toque de comedia, porque él está haciendo Rocio Campo, la misma que hizo con Jaime, la de la prima. Siempre da un toquecito de comedia. Así como que bien ejecutivo, así, así se debería padecer nuestra alma. Oye, así estoy yo todos los días. Él está guapo así. Ejecutivo. No, él es el talentoso. Más bien, él es el guapo y yo soy el talentoso. Bueno, señores.